Desde las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde se podrán visitar los stands de las editoriales con las últimas novedades bibliográficas y stands de libros de ocasión. Además se desarrollarán diversas actividades para los más pequeños y pequeñas de la casa. En el transcurso de la jornada se celebrará el tercer encuentro a bandas de música con la participación de las bandas municipales de Arucas, Mogán y Agüímez y se contará además con la actuación del narrador Antonio López que presentará el espectáculo Cuentos de Calle. La primera feria del libro a la comarca del sureste está organizada por las consejarías de cultura de los ayuntamientos de Agüímez, Ingenio y Santa Lucía. Por otro lado, dentro de la programación de la 15ª semana del libro de Agüímez organizada por la red de bibliotecas municipales, el pasado viernes 26 de abril se presentó el cortometraje de animación Pocas Luces realizado por Mauricio Valencia del Rosario. Basado en el libro, nos faltan luces, del alcalde de Agüímez, Antonio Morales Méndez. Con este cortometraje lo que pretendemos es llevar a cabo dos campañas. Una que va a tener lugar en la página Verkami, que es una página de crowdfunding, o sea de micromecenazgo, para financiar la realización del cortometraje. Y otra campaña en change.org, que lo que pretende es cambiar la legislación a favor de los ciudadanos. ...172 millones de euros, pero durante estos 10 años nos subieron el recibo de la luz un 31%. Y todo ante los ojos del gobierno del PSOE, el PP, el Fiscal, etc. Las eléctricas y la política actuando como una mafia. Gracias. Gracias. Gracias.